Y arrole otro blan Os fumó el señor, en esta ocasión Va rayando el sol, y no aterrizó Me presentó yo, marihuana soy Véngase carnal, nada salió mal Hay que festejar, pude acomodar Cien libritas más, la greñita va Pura calidad Entre cigarro y cigarro, se me consumen los años De tenis y gorra negra, en la y representa todo su vestuario Ya son bastantes los clientes, la angélica me hace fuerte El humo sale del carro, un impaladorado del 97 Con el tiro arriba siempre trae el puete Ahí le va pa' toda la plebada que le gusta el cannabis Y rólenlo Revolve el cannabis Purito francés Para el desestrés Música en inglés Los antros lo ven Pasándola bien De lejos se ve Su reloj cartier Música en inglés Lo que el diablo da Te lo va a quitar Pero que más da Hay que disfrutar Voy a pilotear Otro leño ya Se empezó a rolar Música en inglés Entre cigarro y cigarro Se me consumen los años De tenis y gorra negra El Nike representa todo su vestuario Ya son bastantes los clientes La angélica me hace fuerte El humo sale del carro, un impaladorado del 97 Con el tiro arriba siempre trae el puete Música en inglés Música en inglés Música en inglés Música en inglés